Pues muy buenos días a todos, muchas gracias por venir aquí al término municipal de Ontoria de Valdearados, aquí estamos con la representante municipal para asistir a un acto de ver cómo van avanzando las obras de esta zona regable del río Aranzuelo. Nosotros estamos de celebración porque cuando entramos en esta legislatura en el gobierno quisimos dar prioridad a toda la modernización y a la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas y de nuevos regadíos y este fue justo el primer convenio que celebramos con la comunidad de regantes, en particular aquí hay 243 regantes para una zona regable nueva de 854 hectáreas, lo que da cuenta de la importancia que tiene esto para la zona. Como hemos dicho en otras ocasiones, donde hay agua hay vida, donde hay agua hay riqueza, donde hay agua se fija población, donde hay agua hay un joven que se queda a labrar la tierra de sus padres y sus abuelos y por tanto donde hay agua hay buenas noticias. Nosotros tenemos un compromiso para desarrollar 80.000 hectáreas de regadío durante la legislatura, estamos haciendo ya actuaciones en 30.000 hectáreas y tenemos pendiente otras 50.000 en la que estamos esperando la cooperación del gobierno central para que nos autoricen. Y es que hay algo que hay que subrayar en relación con este tipo de actuaciones y es que uno se puede llenar la boca de la palabra despoblación, pedir que se redacten leyes, pedir que se creen comités, pero lo que hay que hacer para revertir este proceso de despoblación que todos vivimos y sufrimos es dar posibilidades de desarrollo a las zonas rurales, es decir, hay que favorecer la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento de los recursos forestales tan importantes en esta zona que hay entre Burgos y Soria y ese es el camino que nosotros queremos recorrer, estar muy cerca de las personas que se quedan a vivir en los pueblos, dar una oportunidad al mundo rural de tener una prosperidad y por ahí vamos a seguir. Me gustaría simplemente terminar agradeciendo a todos los representantes municipales, también Darauzo de la Torre, de Caleruega, por supuesto a Rafa, al director del Itacil, que con tanto esmero está dedicando a esta causa, a todo su equipo hoy aquí presente, también por supuesto a la comunidad de Regantes, que es un ejemplo de sociedad civil fuerte, de personas que durante un tiempo aparcan sus intereses particulares para conformar una comunidad de intereses colectivos y reforzar sus respectivas zonas y también por su diligencia a la empresa adjudicataria de la obra y hoy a su director aquí presente también me gustaría darle las gracias y por supuesto también a los profesionales de los medios de comunicación que se han desplazado a esta zona de la España silenciada que durante tantas décadas ha estado olvidada por tantos. Muchas gracias por venir aquí y esperemos que pronto pueda acabar esta obra que tanta riqueza va a traer a esta zona.